La Navidad de 2016 recupera una imagen arrinconada por la crisis. Las cestas de Navidad toman impulso. El aguinaldo empresarial por excelencia vuelve a los hogares de los trabajadores y lo hace además con sentencia del Supremo debajo del brazo. La cesta no es un regalo, es una obligación, según el máximo tribunal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aunque no lo parezca, entramos en la semana de las Navidades. El año toca su fin y el conflicto laboral en Lauqui se acerca a los tribunales. Los sindicatos anuncian una batería de acciones legales para frenar a la Actalis. Pedirán ante el Serla ampliar el plazo de venta de las instalaciones y si no prospera el recurso, irán a los tribunales. También denuncian a Europa, a la compañía, por la mala utilización de los fondos FEDER. Lo que hacíamos la comunidad a través de la Fundación Anclaje es denunciar que a través de fondos de desarrollo, de los fondos FEDER, se estaba ayudando a una empresa en detrimento, favoreciendo un centro productivo en detrimento de otro centro productivo que provocaba el cierre. Y una jornada analiza el trabajo de los portavoces políticos. Ahí estaba la portavoz de la Junta y el hombre que durante años fue el rostro público del PSOE y del Gobierno Socialista. Pérez Rubalcaba ha defendido la labor de la gestora y la abstención de los diputados socialistas. El día ha amanecido con un nuevo fallecido por intoxicación. Ha ocurrido en Burgos. Un anciano de 83 años ha fallecido esta mañana intoxicado tras señalar el humo provocado por un conato de incendio de una estufa eléctrica. En apenas 48 horas ha caído en Murcia el 25% de la lluvia de todo el año y el resultado está siendo devastador. Las carreteras están inundadas, igual que los cauces. Decenas de personas están atrapadas. Y lo peor, esta mañana se confirmaba la muerte de un hombre arrastrado por las aguas. Un temporal que afecta a todo el litoral mediterráneo. Aquí en Castilla y León, por el momento, lo que tenemos es frío. Andrés, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Frío para rato, porque esta mañana nos levantamos con 4 bajo cero en Valencia capital, pero con hasta 8 y 9 grados bajo cero en algunas poblaciones. Nos quedamos con frío y con algunas nevadas débiles, pero en zonas de montaña. Mañana las nubes serán abundantes, pero solo dejarán precipitaciones en el norte. Serán más probables por la mañana y de nieve a partir tan solo de los 1.000 metros de altitud. Y es que el frío continuará siendo intenso. El conflicto laboral en Lactalis tiene escasas posibilidades de cerrarse con un acuerdo. La multinacional no se plantea ningún cambio con respecto a la planta de Valladolid, que no sea su cierre. Y los sindicatos anuncian que judicialirá en el conflicto con denuncias a nivel local y europeo. En la parte de la UCI en Valladolid, los esfuerzos de los sindicatos se centran ahora en conseguir que se cumplan los acuerdos alcanzados con Lactalis, tras las duras negociaciones mantenidas. Lo acordado fue que la fábrica se vendiera y continuara así con la actividad productiva. Al haber incumplimiento, proponen actuar en tres vertientes. En lo legal, otra en el campo europeo y finalmente en el bloqueo de los terrenos. En la parte legal, reclamando ante SETLA que se abra de nuevo el plazo de venta de la fábrica que no se respetó. En el plano europeo, denunciando la utilización de fondos FEDER para deslocalizar empresas y pidiendo apoyo a todos los grupos parlamentarios. Y en tercer lugar, en Valladolid, pidiendo esto al alcalde de la ciudad. Que siga manteniendo ese suelo como suelo industrial lácteo, que es verdaderamente la potencialidad que tiene. Reclaman responsabilidad empresarial y social a Lactalis para poder dialogar e iniciar el proceso de venta de la planta vallisoletana. Algo que hasta el momento parece imposible. Han insultado y han dado una bofetada al conjunto de una sociedad, a los dos millones y medio de castellano-leoneses que estamos aquí. Si el acuerdo con Lactalis no es posible en los próximos días, se empezarán a poner en marcha las medidas anunciadas por los sindicatos y llevarán a la multinacional francesa ante los tribunales. Vamos con más noticias laborales. En esta ocasión nos llevan hasta Madrid. El Ministerio de Empleo quiere impulsar el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Es la iniciativa europea que incluye medidas para favorecer la inserción laboral de los jóvenes. De hecho, acaba de proponer a las comunidades autónomas, Eduardo Martínez, buenas tardes, medidas para que sea más fácil beneficiarse de esa garantía. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. El objetivo final es que más jóvenes de entre 16 y 30 años tengan acceso a esas facilidades para incorporarse al mercado de trabajo. Por eso, esta mañana el Gobierno ha propuesto a las comunidades autónomas que aquellos jóvenes que estén inscritos en el registro de paro automáticamente lo estén también en el registro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. También quiere que haya más agentes sociales que faciliten precisamente la inscripción en ese registro y rebajar algunos requisitos como el de no haber trabajado o no haber recibido formación en los 30 días anteriores a la inscripción en ese registro. Esta tarde, el Gobierno trasladará esa propuesta a los interlocutores sociales en el marco del diálogo social. La entidad Españaduero continúa con su proceso de redimensionamiento que prevé al final del próximo año, del 2017, que haya salido un cuarto de la plantilla con la que contaba antes de la adquisición por parte de Unicaja. Sin embargo, lo peor ha pasado y la entidad da por finalizado el proceso de cierre de oficinas. Ya no va a haber más reducciones significativas de oficinas. Ha habido un pequeño ajuste adicional. Las reducciones importantes ya se hicieron el año pasado. Ha habido ahora un pequeño ajuste adicional que no ha afectado a Salamanca o prácticamente no ha afectado a Salamanca. Pero las reducciones de oficinas están casi totalmente terminadas. A las puertas de un año que va a estar plagado de congresos para los distintos partidos políticos, el vicepresidente de la Junta llama a una reforma urgente de todas las formaciones políticas. Lo hace en un artículo en el norte de Castilla, en el que defiende las primarias, pero restringidas a afiliados cualificados. Y plantea, entre otros, diez puntos en revisar, por ejemplo, la supresión de la disciplina de voto. Lo hizo hace tres años con el debate aún en Ciernes, y de Santiago Juárez vuelve en este artículo del norte de Castilla sobre la reforma de los partidos. Es urgente y necesaria, dice, y no se puede seguir posponiendo por miedo a lo desconocido. Ese cambio que la sociedad reclama implica su entender diez pasos. Primero, celebración de primarias no es excusa a la mala experiencia de otros, argumenta, pero las que Juárez plantea son primarias restringidas a afiliados cualificados, esto es, con una antigüedad mínima y al corriente de pago en las cuotas. También cree necesario incorporar a la cultura del partido la dimisión por responsabilidades políticas, diferenciando así de la responsabilidad penal. Los partidos, sostiene, deben dotarse de una carta ética que pivote sobre la ejemplaridad. Juárez es partidario de limitar los mandatos y de revisar con sosiego la posible supresión de la disciplina de voto. Los partidos, concluye, tienen que abrirse a la sociedad y al debate interno y aprovechar en sus listas el bagaje de los mayores de 65 años y el talento de los jóvenes. La portavoz de la Junta suscribe ese decálogo del vicepresidente. Milagros Marcos ha participado en un encuentro de portavoces en el que también ha estado Alfredo Pérez Rubalcaba. El exsecretario general del PSOE ha defendido el complicado papel que está desempeñando la gestora socialista. Apenas lleva tres meses como portavoz de la Junta, pero tras este tiempo, Milagros Marcos conoce bien la dificultad de esta labor. No se trata solo ya de comunicar, de lanzar el mensaje de una forma humilde, de estar accesible permanentemente porque es nuestra obligación, sino de ser capaz de hacerlo de una forma concisa, de una forma clara. Se lo ha contado a ellos, a los participantes de este curso en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Poco después, el turno ha sido para él. Portavoz del gobierno del Grupo Parlamentario Socialista, ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba ha alertado sobre el riesgo que se corre actualmente al simplificar tanto los mensajes políticos. A veces esa concreción, esa simplificación, acaba siendo una mala simplificación, acaba siendo una banalización del mensaje político y eso nos acerca mucho a los populismos. Además, como exsecretario general, ha valorado positivamente los plazos de la gestora socialista para convocar el Congreso del partido. Hacerlo rápido, hacerlo sobre todo bien, para que sea lo más productivo para el PSOE y para los ciudadanos que esperan que el PSOE se recupere y que el PSOE coja fuerza. Y ha recordado que este lunes sería el día después a unas elecciones donde el PP hubiera ganado más peso, algo evitado por la abstención socialista. Y en el Congreso de los Diputados, el PSOE ha celebrado el décimo aniversario de la Ley de Dependencia. Socialistas y asociaciones rinden homenaje a los que hicieron posible ese cambio en la vida de muchas personas. Recuerdan que fue una norma con mucho consenso social y que gracias a ella, más de 850.000 personas reciben hoy prestaciones. Acusan al PP de paralizarla y le piden compromisos. Con objetividad hay un horizonte económico mejor, afirmo, pero eso debe comportar que el Gobierno debe hacer un nuevo esfuerzo, como hicimos nosotros, en financiación de la dependencia. Desde aquí se lo reclamamos. Esta mañana se ha reunido también la Dirección Nacional de Ciudadanos. El presidente se defiende de las críticas internas sobre el cambio de los estatutos. La modificación incluye medidas disciplinarias sobre corrientes de opinión contrarias al partido. Dice Albert Rivera que se trata de proteger a los militantes y que no será él quien imponga las sanciones, sino el Comité de Garantías. No estamos hablando de opinar, en este caso, distinto a la ejecutiva. Estamos hablando de ir contra los intereses de un partido. Y le pongo ejemplos. Hemos detectado, y me lo explicaba nuestro equipo de organización, como en algunos sitios se organizaban 100 personas, pagaban de una sola cuenta corriente todas las cuotas de afiliado, veniendo a otro partido y se presentaban tres semanas antes de unas primarias. Yñigo Errejona ha apostado hoy en una entrevista de radio por ir construyendo relevos dentro de Podemos. Y ha asegurado que si sus tesis no salen adelante, seguirá donde sea más útil. Pablo Iglesias, por su parte, ha reconocido que los personalismos están dañando al partido y que Podemos no puede ser la formación de las dos caras. Creo que eso nos hace mucho daño en Podemos y que Podemos no puede ser una cuestión de uno ni de dos. Tiene que ser de mucha gente, lo he dicho varias veces, Podemos tiene que dejar de ser el partido de Pablo Iglesias. Y que Pablo Iglesias simplemente sea su secretario general, rodeado no de un compañero, sino de muchos compañeros y que además puedan pensar distintos. Yo quiero a mi lado a Iñigo, quiero a mi lado a Miguel, quiero a mi lado a muchas compañeras y muchos compañeros. Sigue el drama. En Aleipo, 12.000 personas han salido ya de la ciudad en las últimas horas. Han sido evacuados 3.500 civiles después de que este domingo las caravanas hayan estado paradas por un ataque a cinco autobuses. Al otro lado del mundo, en Nueva York, la ONU se ha comprometido a supervisar la evacuación del este de la ciudad siria mientras la guerra avanza. Aún no había salido el sol y la caravana llegaba a una zona rural bajo control rebelde. Con un silencio roto por el ruido de los motores, los 65 autobuses llegaban cargados con 3.500 personas a bordo. Mucha expectación y alegría desbordada de aquellos que han dejado atrás el horror de Alepo. Ya son 12.000 los civiles que han logrado salir en los últimos días, incluidos 47 niños atrapados en un orfanato. Y todo pese a los ataques que grupos rebeldes están dirigiendo contra los autobuses. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quiere supervisar el proceso y pide al secretario general de la ONU, Aban Ki-moon, que busque acuerdos urgentes para permitir una observación neutral, adecuada y directa de las condiciones de vida de los habitantes de Alepo. Continúa el temporal en la comunidad valenciana y en Murcia. Un hombre de 40 años ha fallecido esta mañana arrastrado por las aguas de las fuertes lluvias en el municipio murciano de Los Alcázares. Se mantiene la alerta roja por precipitaciones de hasta 200 litros por metro cuadrado en Alicante y en Valencia. Hacía muchos años que no veían el río Segura así en Orihuela. La localidad mantiene el nivel 1 por riesgo de inundación. Yo no lo había visto nunca, la verdad. En lo que es la periferia de Orihuela, el barrio Mariano Case, y por ahí están totalmente inundados para desalojar a los vecinos. Me da bastante miedo, sobre todo para los niños. La previsión es que el cauce suba más en las próximas horas. Por eso algunos se preparan para la crecida. Se me ha llenado toda la casa, todo el comedor, todo. En Valencia los bomberos no dan abasto para recoger los árboles caídos, aunque peor situación se vive en la región de Murcia. Un hombre ha muerto en Los Alcázares. El centro de la localidad está cerrado al tráfico porque las calles están completamente anegadas. Es preocupante ver el estado en el que se encuentran la mayoría de calles del centro del municipio. Han caído 300 litros por metro cuadrado, es una barbaridad. Más de una veintena de carreteras han sido cortadas en Murcia, por eso recomiendan no desplazarse por carreteras secundarias. El temporal ha provocado la suspensión de las clases en 100 municipios de la Comunidad Valenciana y en 28 de Murcia. Y aquí en Castilla y León abrimos la crónica de sucesos en Burgos. Un hombre de 83 años ha fallecido mientras dormía debido a la inhalación de gases tóxicos provocados por una estufa eléctrica. Según informan los bomberos de Burgos, el hombre ha muerto como consecuencia de la inhalación de monóxido y otros gases debido a la mala combustión de una estufa. El calefactor se encontraba encendido muy cerca de la cama donde dormía el anciano. El contacto del calor con el colchón y las mantas ha provocado un pequeño conato de incendio, pero lo que ha originado el fallecimiento ha sido la inhalación de humo. El hombre se encontraba solo en el domicilio y ha sido su sobrino el que ha dado la voz de alarma a los servicios de emergencia cuando ha acudido al piso a visitar a su familiar. Ha sido en ese momento cuando los vecinos se han enterado de lo ocurrido. Hace unos minutos el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha resuelto que Raquel Gago, la expolicía implicada en el asesinato de Isabel Carrasco, ingrese en prisión. Hace una semana el Supremo elevaba su pena de prisión de 12 a 14 años y la Audiencia Provincial de León se inhibía en el Tribunal Superior de Justicia sobre si debía o no ingresar en la cárcel. Bueno, pues hasta ahora se encontraba en libertad provisional, pero ayer mismo volvía a insistir en su inocencia en una entrevista en la Crónica de León. No dejamos a León porque la Audiencia Provincial de esta provincia juzga a tres miembros de la familia Larralde y a una acompañante por un supuesto delito de tráfico de drogas. Los dos primeros acusados, padre e hijo, han negado su participación en los hechos. Los dos primeros acusados han respondido a todas las preguntas que se les han formulado en el juicio en el que están acusados de un presunto delito de tráfico de drogas. Tanto a preguntas del Ministerio Fiscal como de las defensas han negado su participación en los hechos, han reconocido que estuvieron en Galicia, pero no en Vila García de Arousa, localidad de la que salió la droga que se halló en el coche de la tercera acusada, sino en Cambados. Han declarado que fueron allí en un viaje familiar y que coincidieron con la acusada que transportaba la droga porque mantenía una relación sentimental secreta con uno de ellos. La propia acusada ha reconocido su participación en los hechos. A preguntas de su defensa ha dicho que fue a Vila García a buscar la droga, 5 kilos y medio de cocaína, acompañada por el cuarto acusado, pero ha insistido en que los dos primeros implicados desconocían los hechos y que son inocentes. El cuarto acusado ha reconocido haber acompañado a la mujer en el viaje, aunque lo hizo bajo los efectos de las drogas que consumía con asiduidad hasta su ingreso en prisión. El fiscal pide nueve años de prisión para el primero de los acusados, así como una multa de dos millones y medio de euros. Pide además siete años y medio de cárcel y un millón y medio de euros para los otros tres implicados. Y también un juez de la Audiencia Provincial de León ha condenado a seis años de prisión a un joven como culpable de un delito de agresión sexual a una mujer que había sido su pareja sentimental y a la que forzó en el interior de un coche en León Capital. Unos mensajes de WhatsApp corroboran la versión de la víctima. Taís Lozano, buenas tardes. ¿Cuáles son los hechos que se le imputan a la acusada? Buenas tardes. Los hechos comenzaron con la denuncia de la propia víctima, que en el momento contaba 18 años de edad y había sido pareja sentimental del acusado, aunque ya no quería mantener relaciones sexuales con él porque tenía novio. En la denuncia, la víctima relata que con la excusa de regalarle una pulsera, el acusado le ató las muñecas con unas bridas que había cogido del maletero, se colocó encima de ella y, utilizando la fuerza, la sometió a diversos tocamientos en sus zonas íntimas para satisfacer una apetencia sexual. La joven comenzó a vocear hasta que el acusado le soltó las bridas y las cortó con unos alicates. Después, y ante el enojo de la afectada por lo sucedido, cesó en su actuación. Dos días más tarde fue la propia víctima la que denunció los hechos en comisaría. En Valladolid esta mañana ha seguido el juicio por el doble crimen en un club de alterne de Medina del Campo. En sus conclusiones, Fiscalía y Acusación Particular siguen insistiendo en que los hechos ocurridos en ese club son dos asesinatos. El fiscal mantiene una petición de 42 años de cárcel para cada uno de los tres acusados. El fiscal lo tiene claro. Los acusados fueron al club con intención de matar. Portaban un arma y eran conscientes del daño que iban a causar. Y los fallecidos en ningún momento tuvieron posibilidad de defenderse. Para el fiscal es irrelevante quien disparó. Y advierte a los miembros del jurado que las tres camareras salvaron la vida porque escaparon. Porque los acusados no querían dejar ningún cabo suelto. Por ello insiste. Asesinato para todos, aunque con una nueva alternativa para la mujer. Se mantiene la petición inicial para los tres acusados como autores del delito de asesinato y de la tenencia ilícita de armas. Y alternativamente, es la modificación que hacemos, solicitar para la acusada Vicenta Panduro la pena de 11 años y dos meses de prisión por cada delito de asesinato. Misma tesis mantienen las dos acusaciones particulares. Asesinato para dos de ellos y, como mínimo, cómplice para ella. En el caso del cuarto implicado, el joven acusado de encubrimiento, tienen en cuenta su actitud en todo el proceso. Respecto del otro acusado, Pablo Azcón Alozano, la pena de seis meses de prisión por el delito de encubrimiento. Tanto por haber confesado los hechos como por haber colaborado con la justicia. Por su parte, las cuatro defensas piden la libre absolución. Incluso en el caso de Adrián, su abogada habla de indefensión. Será ahora el jurado popular, compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres, el que dictamine la culpabilidad o no de los acusados. Previsiblemente, el veredicto se conocerá a lo largo de esta semana. El proyecto del nuevo edificio de investigación, desarrollo e innovación en el campus de Soria va a comenzar a construirse a finales de este verano. Hoy se han presentado los detalles de esta construcción y al acto ha asistido el consejero de Educación. Allí, Fernando Rey ha asegurado que el informe que remitan en verano las universidades sobre las titulaciones con problemas también influirá en el mapa de las mismas. Fruto del pacto de titulaciones, las cuatro necesidades públicas tienen que presentar un informe sobre los estudios con problemas, lo que llamamos un informe de viabilidad, antes de 1 de enero. Vamos a entrar en diálogo con ellas. Las necesidades van a establecer medidas para las titulaciones en riesgo por un número desproporcionante bajo de alumnos y vamos a ver la eficacia de esas medidas en un tiempo, un par de años, etc. O sea que no es algo inmediato, como sabéis, el objetivo es sostener lo que hay. La Universidad de Salamanca encara el año previo a su crucial celebración del octavo centenario y lo hace con los deberes hechos. A falta de aprobar los presupuestos, la institución ya está en condiciones de dar por liquidada su deuda histórica, una deuda que hace una década superaba los 50 millones de euros. El año que viene la Consejería de Educación va a renovar los conciertos educativos. En Castilla y León hay 600 centros privados que se financian con fondos públicos. Bueno, pues el sindicato Estecil dice que son muchos y pide la supresión de los conciertos en los 13 institutos que tienen el bachillerato concertado. Pedimos la desaparición definitiva de los conciertos en bachillerato, porque ya es que es el colmo. Es una etapa no obligatoria. Hay plazas suficientes en la escuela pública, en los institutos públicos, y no hay derecho a malgastar el dinero público, que es escaso. Tras su implantación en los hospitales de Palencia y Salamanca, ha llegado a Zamora. Se trata de la unidad de rehabilitación cardíaca que atenderá a unos 100 pacientes al año que hayan sufrido un infarto de miocardio agudo. Una unidad que busca un objetivo, demostrar a las personas que han sufrido un infarto que siguiendo unas pautas también hay calidad de vida después. Este servicio requiere la implicación de cardiología y rehabilitación y la colaboración del servicio de salud mental. Realizarla inicialmente en el contexto de la propia unidad, por eso tiene algunas dotaciones desde bicicletas estáticas hasta otros elementos para realizar ese ejercicio, y las recomendaciones que se le hace al paciente desde el punto de vista de su actividad física, tanto en la propia unidad como en su vida diaria. 74 empresas de Castilla y León han sido reconocidas hoy por su gestión ambiental. Veinte de estas entidades llevan varios años cumpliendo voluntariamente con la regulación europea. Es más, una regulación que les obliga a una auditoría permanente de las medidas que toman para contaminar menos. Un control permanente, exhaustivo y exigente para que se cumplan esos requisitos. Y eso para el entorno extraordinario, porque trata precisamente de limitar, controlar y compensar cualquier tipo de emisión que pueda producir en las aguas, en el aire, la biodiversidad y, en definitiva, en el medio. Tener cesta por Navidad es un derecho adquirido y la empresa debe mantenerlo, aunque su situación económica empeore. Lo dice una sentencia del Tribunal Supremo, pero los juristas matizan. Esta resolución se refiere a un caso muy concreto y solo afectaría a empresas que tienen este alquinaldo recogido en sus acuerdos laborales. Y son las cestas navideñas unos de los indicadores que nos pueden dar la pauta sobre cómo va la recuperación económica. Este año han aumentado sus ventas entre un 15 y un 20%. Cada vez son más los que las reciben y también es mayor el valor de los productos que se incluyen. La noticia económica patrocinada por Cajas Rurales de Castilla y León. En empresas como esta se trabaja de estajo para que estos lotes lleguen en pocos días a miles de personas. Este año las cestas de Navidad han aumentado sus ventas, aunque todavía sin llegar a los niveles anteriores a la crisis. Del año pasado a este habrá subido un 20%. Antes ibas con el catálogo y directamente no te le hacían ni caso. Ahora por lo menos se molestan en mirartele y luego la gente está un poco más receptiva. Una buena noticia ya que gracias a sus ventas pueden salvar la facturación del año. Si tenemos una campaña buena, salvas casi el primer trimestre del año siguiente. No solo ha variado la cantidad, al jamón y al vino se añaden más productos, sino también la calidad. Una cesta estándar puede rondar entre los 70 y 80 euros de media, pero las hay de todo tipo. La más baratita puede estar sobre unos 15 euros y luego podemos llegar hasta 800, 900. Este sector mueve en nuestro país 15 millones de euros. Se comercializarán 8 millones de cestas que pasarán pronto de las manos que las empaquetan a las que las recibirán por Navidad. Hay productos de todo tipo, pero hay uno que no cabe por las circunstancias. El torrendo de Soria que logró hace cuarto año su marca de garantía y esa figura le ha impulsado a vender al año 2 millones de kilos. Genera un negocio de 22 millones de euros. El reto ahora es conquistar los mercados fuera de España. En ningún otro lugar pudimos encontrar algo parecido al torrendo de Soria. A la vista llama la atención y cuando se prueba uno aprecia la panceta curada en estas tierras castellanas. Todo el mundo que venía a Soria probaba el torreno y le gustaba mucho. Es que era la verdad, y se llevaba, y quedaba, y mandame, y mandame. Y muchos clientes de muchos sitios a los que mandábamos y trabajamos con el embutido nos decían oye, mandame una panceta para torrenos y tal, ¿me entienden? ¿Qué es lo que nos hacía falta? Pues ponerle un sello de garantía y una marca de calidad y darlo a conocer. Desde que estén su marca de garantía hace cuatro años ha logrado vender 2 millones de kilos. Y las estimaciones en 2017 son muy buenas. Quizás alcanzar la producción anual de un millón. Castilla y León es un mercado importante, les sigue Madrid y la zona norte del país. En los próximos meses quizás se dé el salto internacional. Este año se celebrará a final de año la Feria Nuga en Alemania, en Colonia, y queremos ir a hacer unos freiras y unos torrenos, a ver qué pasa, a ver qué nos dice un alemán, un chino, porque por ahí pasa gente de todo el mundo, a ver qué impresión les da. La labor de difusión ha sido importante en ferias especialistas en el sector, pero la asociación también ejerce función didáctica, trabajan para hacer demostraciones en escuelas de hostelería, aunque el producto precocinado también ha conquistado muchos hogares. 2016 también ha sido un buen año para el turismo de León, tanto en la capital como en la provincia. Las pernoctaciones se han incrementado un 5 y un 6% respectivamente, y en gran medida gracias al tren de alta velocidad. Para seguir en la misma línea, el alcalde y el presidente de la Diputación han presentado esta mañana el stand de 7 metros con el que se va a promocionar León en la estación madrileña de Chamartín. En lo que llevamos de año, 418.000 personas han viajado en Tren Madrid y León en tren. Es un 30% más que en los mismos meses del año pasado gracias a la alta velocidad. Un impulso que el Ayuntamiento y la Diputación de León quieren aprovechar y han instalado por segundo año consecutivo un stand promocional en la estación de Chamartín, por la que, calculan, pasarán hasta enero dos millones de personas. La llegada de la AVE a tierras leonesas ha supuesto que este 2016 se hayan matido récords de turismo, con un incremento de un 7% en las cifras de visitantes en toda la provincia. Esta tarde, la familia del torero Víctor Barrio recibirá el premio Tauromaquia 2016, concedido a título póstumo al diestro segoviano. Y mañana Castilla y León Televisión le va a dedicar parte de su programación nocturna. Lo hará con un documental y un programa especial de espacio abierto. Tenía 29 años. Su carrera fue relativamente corta, cerca de 10 años sobre el albero, pero su impronta y su leyenda serán infinitas. Todos sabemos que un toro te puede quitar la vida, pero jamás la gloria. El Víctor para mí fue como si hubiera venido un ángel a visitarme y me hubiera puesto en el camino adecuado en mi vida. No cabe duda que se ha ido un gran torero, pero se ha ido una mejor persona. El 9 de julio acabó todo en Teruel. La tragedia dio paso entonces a la unión y a la defensa del mundo taurino, reprochando las decenas de mensajes que cornearon su figura a través de Internet. Ese día cambió un poco la forma de defendernos y de estar de una sociedad dormida. Empezamos a defendernos y a levantar labón. La Fundación Toro de Lidia ya trabaja denunciando esos ataques ante los tribunales. En un año se han abierto más de 30 causas judiciales, porque el mundo del toro estaba siendo atacado desde muchísimas vías. El capotazo a la fiesta nacional llegaba en verano de la mano de varios primeros espadas de primer nivel. Ha servido para eso, para honrar a la fiesta y para intentar apoyarnos más entre nosotros. En Sepúlveda, en Segovia y en Castilla y León la herida tardará en cicatrizar. Contó en una poesía todo lo que ha aprendido de la ley más importante de nuestro país y fue una de las ganadoras del concurso escolar Una Constitución para Todos. Es Paula de Frutos, de 11 años, alumna de sexto de primaria del Colegio Ave María de Valladolid, que ha recibido hoy el premio de manos de la presidenta del Congreso y del ministro de Educación. Además, ha podido visitar con el resto de los premiados la Cámara Baja. El certamen reconoce la labor de los docentes universitarios que promueven entre sus alumnos la reflexión sobre el valor de la Carta Magna. Hablábamos un poco sobre todo, el rey, lo que era la Constitución, las seis antepasadas que tuvo y las libertades y derechos. Habéis procurado plasmar el espíritu y el valor de este texto tan significativo para nuestra vida en común, la vida de los españoles. Todos ellos tienen un denominador común y es el afecto que profesáis por esa norma fundamental de convivencia que se dieron los españoles, que nos dimos los españoles hace casi 40 años. Tenemos ya la Navidad ahí, a la vuelta de la esquina, y los estudiantes encaran los últimos días de clase, lo hacen con las notas prácticamente supuestas y haciendo un hueco para otras actividades. Hoy en Soria, más de 600 escolares de primaria y secundaria han participado en el certamen escolar de Villancicos. Una forma estupenda para despedir hoy nuestro informativo. Adiós. Últimos días de clase antes de que los estudiantes se tomen el merecido descanso por Navidad. Los colegios aprovechan estas jornadas para realizar actividades que normalmente se escapan del currículo formativo. Hoy los niños de Soria han salido del aula para escuchar y cantar. Hemos cantado dos villancicos cada grupo y nos lo hemos pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien porque ha habido muchos villancicos y eran muy guays. Y claro, con tanto ajetreo no ha dado tiempo a hacer cuentas ni dictados. Nos ha dado tiempo a ir a muchas clases y trabajar. Con este certamen escolar de Villancicos se disfruta, pero también se aprende. Aprenden a escuchar, a valorar, aplauden lo que hacen los demás. También les gusta hacer frente al público la música, que es el único arte que se hace en directo. Entonces aprenden quizá a lo mejor muchísimas más cosas que en el propio aula. Más de 600 alumnos de primaria y secundaria han participado en esta actividad que le pone banda sonora al inicio, de la que para ellos casi seguro es una de las mejores épocas del año. Que nace en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir. Por ti, por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz.